de algo que nos parece que es de las cosas que más hay que hacer y es el empresarismo. Sé que esto es parte de lo que sería la Fundación Luis Fortunio, pero las diferencias políticas no tienen nada que ver con cosas como esta, al revés. Qué bueno que está haciendo esto. Con nosotros Natalia Subira, que es la directora de Lemonade Day, quien me trajo a dos invitadas especiales, a Dan Yacos, que es de San Lorenzo por si acaso. Así que si es de San Lorenzo, me imagino que se recordó. Ahí es el que la Carlos Saya. Y ella ganó en el año 2019 como empresaria. Y a Camila Colón, que es estudiante del Colegio Piaget en Manatí, que como saben y se darán cuenta, es bastante astuta como vendedora y empresaria. Vamos a hablar con ella ahora. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ok. Verdad, llevamos años hablando de que no importa cuál sea la dirección del estatus o política, tenemos que de alguna forma lograr que nuestros jóvenes vean el empresarismo, montar su propio negocio, alternativas de empleo, ¿verdad?, como una posibilidad real. Y ustedes básicamente están haciendo eso a través de, por si acaso, ponme ahí los productos, que como se habrán dado, ponmelo ahí. Muchas gracias, señor director, señorita directora en este caso. Muy bien, ahí está. Y como ven, están hasta con marketing y todo. Dice, no hay límites, disfruta. Y tienen el número de teléfono, así que por favor no le exploten el teléfono ahora. Ahora están al aire con nosotros. Así que ya mismo, ahorita, le pueden llamar. O textear mejor, ¿verdad? Textean mejor. Ok. Entonces, y como ven, hecho con amor, no hay límites, disfruta y cree en ti y otros mensajes positivos para ti y para nosotros. Ok. Esto es un proyecto de empresarismo para niños y jóvenes que se ha estado desarrollando y le doy la bienvenida a Natalia Subira. Ok. Vamos a hablar con Natalia primero y después obviamente con la chica. Pero antes que todo, ¿cómo logramos entender y cambiar nuestra mentalidad después de años y años y años de que nos han dicho que tenemos que ser empleados, que vamos a trabajar para alguien, que el jefe, el jefe? Cuando muchas veces la alternativa real de crecimiento es montar mi propio kiosco en este caso. Tienes un buen punto y nosotros nos dimos cuenta al conocer sobre el programa que el empresarismo es bien viable para nuestros niños. Yo no quiero que ningún niño se quede en un residencial en su casa modelando a sus padres que no trabajan porque les hace bien fácil esperar ayuda del gobierno. Yo creo que niños como Danja, como Camila, aprendan que tienen posibilidades de tener una libertad económica cuando ya tengan una edad viable y eso lo hacemos a través de este programa que suena quizás un poco sencillo y un poco no tiene profundidad, pero este programa fue creado hace 15 años por un empresario en Houston y la idea fue darle a los niños herramientas para su futuro. Yo tampoco quiero que ningún niño se quite, decide empezar a trabajar a los 15 años, sino que pasen por el proceso de escuela y cuando lleguen allá a la edad madura, pues sepan lo que es un presupuesto, la importancia del mercadeo, la importancia de tener una marca, la importancia de tener los colores apropiados para tú poder atraer a tu público, la importancia de lo que le gusta a Camila, que es hablar con tu público y con tu cliente y atenderlo bien. Sí, ella me preguntó, ¿a qué cámara voy a ver? Yo todavía no sé a cuál me voy a mirar yo. Así que llevo dos años trabajando en esto. Yo creo que es importante, obviamente, sí hay gente que recibe ayudas del gobierno, por si acaso, en mi caso, mami me crió con los cupones y trabajaba. Lo que pasa es que la gente, y montó su pequeño negocio, mi papá también, y trataron de echar para adelante como fuera. Así que siempre hay personas que reciben ayudas del gobierno y están tratando de echar para adelante. Y hay gente mantenida, que son empresarios mantenidos del gobierno. Eso no viene el caso ahora, porque eso es otro día. Ok, así que ahí mantengo en todos lados. Dicho eso, ok, Daña, ¿qué tú creaste? Cuéntame, ¿cómo te fue a ti? Pues, bueno, yo empecé con solamente un sabor. Luego añadí otros sabores. También tengo dips como ensaladas de grano, que pienso añadir más pronto. ¿Y no trajiste dips de ensalada de grano para nosotros aquí? O sea, ¿cómo es esto de que hoy, que no comes carne, era el día perfecto para tener una venta aquí? Ajá, cuéntanos, perdóname. Pues, fue también, o sea, yo empecé en la pandemia. Estaba 20-20, todo cerrado. Yo soy atleta, así que fue un boom para mí, porque no podía salir. Y pues, fue algo que era el programa más como ayudarme a mí a estar entretenida. Entonces, pues, yo no sabía bien hasta que entré al programa y fue un método de diversión y pude crear mi negocio. Y pues, empecé así como estábamos en medio de pandemia. Empecé en bicicleta, puerta por puerta a áreas cercanas y luego con mercadeo en las redes sociales, pues, pude obtener más clientes. Nice. Señorita, mirando a la cámara uno que preguntaste, a la uno, cuéntanos tu historia. Pues, pues, en mi escuela la maestra quería hacer un proyecto de Lemonade Day para que entonces nos pudieran enseñar cómo ser un empresario. Pues, yo hice mi kiosco y teníamos varios sabores de todos los colores del arco iris. rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que eran jarabes, que cada uno tenía un sabor diferente. Se lo echábamos a la limonada y se lo dábamos a los clientes. Entonces, mi parte que yo hacía en el kiosco era que yo atendía a las personas y ellos me daban el dinero. Entonces, la contabilidad, o sea, tú le dabas. Sí, sí. Muy bien. Camila, ¿cuántos años tú tienes? Diez. ¿Veinticinco? Diez. Ah, diez. Ok, ok. Este está bien, es que entendí como veinticinco. Ok, este, ¿y tú haces el intercambio del dinero? Sí. Ok, ¿y cómo sabes si tuviste ganancia o pérdida? Pues, la verdad es, ganamos varios dineros, ganamos dinero, pero no ganamos mucho dinero porque no estuvimos mucho tiempo, o sea, estuvimos como una o dos horas vendiendo limonadas. En total recaudamos como veintiún dólares. Y depende también del calor del día. Ok, Camila, parte importante es que no siempre los negocios se ganan, pero siempre hay que trabajar duro para mantenerlo, ¿no? Este, te lo digo yo que me toca ahora firmar los chiquets de estos muchachos que trabajan aquí. Este, así que, gracias Camila por tu historia. ¿Cuál es tu favorito, by the way? ¿Qué favorito? De tu limonada favorita. Mi limonada favorita, de fresa. De sabor de fresa. Sabía muy rica. ¿Cuál es? ¿La que está ahí? Sí. Pues yo te la iba a dejar, pero es la que yo quería para mí. Podemos compartirla. Dania, ¿cuántos años tienes? Tengo quince. Quince. Ok. La idea de hacer esto es básicamente la oportunidad de ver las dinámicas de montar un negocio, obviamente. Y esto es extremadamente importante, así que, ¿qué hay que hacer si yo quiero hacer un Lemonade Day en mi escuela, en mi colegio? Pues es bien fácil. Me imagino que los tienen en pantalla, pero pueden ir a nuestra página de Facebook, Lemonade Puerto Rico, o pueden ir a LemonadeDay.org y allí buscan Puerto Rico y adquieren más información. Sí, que lo están viendo en pantalla, así que ya saben, vayan y participen de esto u otras iniciativas. En Finlandia se hace con chicle, por si acaso, desde primer grado. Y se hace lo mismo como Mercado del Chicle, etc. Así que, en fin, o sea, se empieza así después de hacer un Lemonade Day, se hacen diferentes ideas. Así que también es importante un día, Camila, te voy a invitar para que vayas conmigo a sacar malangas a la finca de Don Víctor, de mi papá. Ahí vas a saber la mejor malanga de Puerto Rico, de San Lorenzo. Lo próximo noticias.